La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Anteriormente se hicieron otras mesas de trabajo cuando vino el presidente Nicolás Maduro y ya se llegaron unos acuerdos ya anteriormente. Esperamos que esto sea para afianzar lo que ya se tiene. Y encaminar lo que hasta el día de hoy tenemos. Está la parte ejecutiva, estamos nosotros en la parte del banco, las comunas. Bueno, se da un debate amplio, sabroso ahí. En verdad, unas críticas hemos hecho ahí, pero siempre avanzando. Que primeramente hemos hablado en la parte del banco que nos tocó nosotros, en la parte jurídica, en algunos tropiezos que tenemos con la parte del banco bicentenario, pero estamos avanzando y dándole ese esfuerzo, como dice nuestro presidente, esa economía comunal. Chávez vive, Chávez vive, Comuna, 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 Aversa, Comuna. Tenemos muchas cosas en Venezuela, en el Estado de Lana, la parroquia de nosotros. Hay muchas cosas que producir y pues como que nos estamos yendo a cosas no productivas, por decir, en las discusiones cuando estamos que sí, o sea, las discusiones en lo Consejo Comunal, ahorita como que se han basado solo en vivienda y no vamos a comer vivienda, o sea, concreto pedir concreto, todas esas cosas entonces hablar de lo socioproductivo producir, mi comuna es 100% productora, produce maíz, caragota, todo eso entonces vamos a sacarle provecho a eso entre las discusiones ha estado eso la cuestión de los recursos el mal uso que se le está dando a los recursos ya sea electricidad, la luz todo eso, me pareció muy importante también esa discusión, lo del reciclaje también lo tratamos, o sea, con reciclaje por ejemplo, del papel, sacar el papel artesanal muy importante, la verdad, estarían produciendo hay otra del plástico que ahorita el plástico y madera que se llama que el plástico, o sea, tú ves las cosas que parecen madera y resulta que cuando van son cosas de plástico con reciclaje las principales propuestas que tenemos en las partes la producción agrícola la verdad, ya que somos una comuna agrícola, la mayoría de las propuestas que en esa entonces participamos en las mesas de producción, verdad, y para atacarlas lo que hoy se llama guerra económica nosotros nos hemos planteado con otras comunas el trueque, verdad hay comunas que producen hemos planteado ya conexiones con comunas del Estado de Mérida a nivel con el Ministerio hemos planteado otros proyectos procesos productivos en la cuestión de vivienda Venezuela implementando herrerías y carpinterías para la producción de otras cosas que necesite la misión vivienda Venezuela ya eso con el Ministerio eso se planteó a nivel del presidente Nicolás Maduro se lleva a cada consejo comunal que haga su diagnóstico presente todas las inquietudes que tiene ahí y prioriza y de ahí bueno se va a la comuna tenemos el Parlamento que se recibe todo a prueba también porque lo pasamos por ahí para que sea más transparente bueno y ahí llega el Consejo Local de Planificación donde ahí es donde ya todo viene hecho desde abajo la transferencia de competencia ya no es a las comunas pues porque somos nosotros los comuneros que realmente sabemos ejemplos quienes producen en nuestras comunas cuáles son nuestros talentos cuáles son nuestras potencialidades debilidades y todo eso servicios públicos este a nivel económico productivo todo en esa línea pues nosotros estamos ejerciendo un debate mediante el cual estamos generando cuáles van a ser las políticas mediante las cuales va a trabajar ese banco comunal ya que nosotros en este momento tenemos una cuenta bancaria somos cuenta antes de una cuenta lo que implica pues algo muy somero en lo que es una actividad financiera para una comuna y para poder apalancar pues todo lo que son los proyectos socioproductivos proyectos de infraestructura y todas esas cuestiones básicamente el debate se está fijando en ese aspecto ya lo que son los aspectos legales este como bien sabido en la última reunión de la Comisión Presidencial Estaban los presidentes de toda la banca pública y bueno este y dentro de ese debate que estamos haciendo pues demostrar que nosotros como Poder Popular podemos también manejar esas herramientas financieras y apalancar pues nuestros proyectos socioproductivos y hacer que nuestras comunas sean autosustentables incentivar el ahorro ya que el ahorro es un elemento importante para si hablando en términos financieros o en términos económicos este disminuir esa masa monetaria que genera una alta inflación nosotros desde aquí de la comuna desde el poder popular nosotros podríamos ayudar a que esa masa monetaria bajara sus niveles haciendo una propensión al ahorro son herramientas financieras que nosotros poco a poco tenemos que ir aprendiendo herramientas también principales en lo que tiene que apalancar el banco de la comuna es la creación de las monedas comunales un sistema que también nos permitiría generar una una herramienta financiera también lo que es la propensión al ahorro los préstamos los microcréditos una serie de herramientas que nosotros tenemos que ir aprendiendo y empezar a manejar inventamos o erramos que nos reconozcan ellos como lo que somos pues comunes y que somos autogobierno el autogobierno comunal es que nosotros mismos planteamos mantenemos en nuestro territorio nuestro mismo gobierno es de lo que salió a la edad que la lucha no se hace en la lucha impretencia de siempre asumiendo la tarea de reivindicar lo que es difícil que ha pasado las revoluciones a la lucha autogobierno en este momento la revolución guayana tiene un caso específico sobre nosotros lo que nos vemos y la naturaleza el matado es preso lo que no te sabe el marco lo que es como o una o una se va a cambiar la calle nos da voz rostro y nombre aquí habla el pueblo